Bueno, la derrota dolorosa, ¿no? ¿No crees? Muy dolorosa, muy dolorosa por todo, ¿no? Porque salimos demasiado atenazados, no dimos nuestra versión, una versión difícil por la situación, esta semana ha sido muy complicada para el vestuario, están muy responsabilizados, con muchísimas ganas de hacer las cosas bien y quizás esa autoexigencia nos ha hecho daño. Nos salimos bien al partido, nos hicieron un gol, nos descolocó por completo, así tratamos más con corazón que con cabeza ir a por el empate, otro gol en un mazazo justo antes del descanso, una situación de balón parado que teníamos trabajada. En el descanso hay un compromiso brutal de los futbolistas, con unas ganas enormes de no solo empatar, sino ganar el partido, a pesar de estar con dos goles de diferencia en el marcador. Y bueno, pues la primera vez que se acerca el rival en la segunda parte, te hace ese tercer gol y después ya nada, todo corazón, todo punto honor, todo lo que nos puede salir mal nos sale mal, acabamos con 10 por la lesión de Adrián. Aún así el equipo por lo menos, lo que digo, con mucho corazón y seguramente poca cabeza y poco fútbol, lo intenta hasta el final, cada uno intenta sumar al equipo en la manera que puede. Y bueno, un gol que no reconforta, pero por lo menos una de las cosas que se nos exige aquí es intentarlo, luchar hasta el final y a los jugadores en ese sentido no hay que reprocharles nada porque hasta el último momento lo están intentando. ¿El equipo no ha llegado mucho a triangular, a elaborar el juego, que es lo que te suele gustar a ti, el estilo de este Baracaldo? ¿Qué ha pasado en ese sentido, que no ha llegado mucho a lograr? Yo creo que un poco de todo. Pasa que los primeros ocho minutos el rival sale mejor plantado en el campo, que a medida que va pasando el tiempo el campo se pone impracticable y nos impide hacer eso, que el rival al jugar con el marcador a favor, que por supuesto se lo merece en el campo, juega más tranquilo, tú juegas todavía aún más tensionado, te falta a pie porque esos contactos, esos controles los haces mucho más responsabilizado y hace que te metas en una espiral en que todo se vuelva negativo y que después juegas muchísimo más con el corazón que con la cabeza. Habíamos hablado del descanso de reestructurarnos, intentar jugar cuatro por dentro con laterales largos, para precisamente tener balón, pero yo sé que es difícil manejar los sentimientos, con 0-3 en el marcador no tienes esa calma, esa pausa necesaria que te requiere el partido y bueno, pues quizás esos sean uno de los, o varios de los motivos por los que no pudimos hacer nuestro fútbol. Has comentado también que ha sido una semana difícil para el vestuario, ¿no es si la situación institucional está afectando a la plantilla? Yo creo que no ayuda y no quiero decir que sea culpa la derrota de lo que está pasando, pero sí es verdad que los futbolistas tienen un compromiso muy alto con el club y se sienten muy responsabilizados. Hoy sabían que era un partido donde había que ganar sí o sí, el trabajo de la semana ha sido brutal, esfuerzo máximo, la semana pasada perdemos un partido de sábado y los futbolistas piden entrenar el domingo, demostrando así el compromiso que tienen, lo que pasa que sí es verdad que nos responsabilizan exceso y hace que salgamos tensionados, encima, bueno, pues evidentemente las circunstancias del partido no ayudan, que te haga un gol los primeros 15 minutos te pone todo en contra, aún así quiero agradecer porque la gente, la afición está teniendo muchísima paciencia con nosotros y es un resultado durísimo, no he escuchado ni un pito ni una crítica hacia los jugadores y eso pues nos reconforta. Sé que es difícil hablar hoy aquí con una derrota en casa con el colista, pero tengo la sensación de que va a empezar a despertarse esto, de que puede pasar algo grande en Baracaldo, que me gustaría que empezara ya este año, evidentemente que me gustaría que empezara conmigo y con estos futbolistas, pero creo que va a haber un punto de inflexión a partir de ahora, la unidad del vestuario es enorme, la grada con el equipo es enorme, porque vuelvo a decir, es difícil perder 0-3 en casa y que estén alentándote hasta el último minuto, que tengan claro todo el mundo que el compromiso es enorme, los jugadores hoy están con el ánimo bajo, pero estoy convencido de que mañana van a volver a venir a entrenar con la misma ilusión y las mismas ganas que lo están haciendo hasta ahora, que estamos unidos dentro y que estoy convencido de que vamos a revertir la situación, primero por lo que hay dentro y segundo por lo que nos está empujando fuera. Son cosas del vestuario, no tengo yo que venir aquí a decir lo que se comenta ahí, pero quiero que sepa todo el mundo que estoy muy orgulloso de ellos, hacen absolutamente todo lo que se les pide, de hecho creo que si hubiera menos compromiso con el club, los jugadores jugarían mejor porque estarían menos responsabilizados, quiero que sepan, y eso sí lo puedo decir, porque lo voy a decir públicamente, que aquí el máximo responsable soy yo, porque la situación no es cómoda pero no es culpa de los jugadores, y que como máximo responsable garantizo que vamos a seguir trabajando cada día como si fuera el último, y que estoy convencido, eso no lo puedo demostrar porque necesito tiempo, y sé que la profesión de entrenador lo único que no tiene es tiempo, pero estoy convencido de que los resultados van a llegar, que va a ser una temporada dura, durísima, lo sé, hasta el final, hasta el último día, pero que no vamos a dejar ni una gota de esfuerzo, ni una gota de sudor, no vamos a dejar absolutamente nada por defender este escudo y dejarlo lo más arriba que podamos. Llega la próxima jornada de la Moreguita, no sé si te preocupa más el rival, o tu equipo, el estado alímpico, o cómo se pueda estar tu equipo. Siempre lo digo, que lo más importante es cómo estemos nosotros. Nosotros, yo creo que somos un buen equipo, tenemos buenos jugadores, que trabajan bien, porque eso lo veo yo, lo único que tenemos que demostrarlo en el campo. Si nosotros estamos al 100%, podemos competir contra cualquiera. Aquí viene la cultural y le plantamos cara, lo que pasa que hoy viene el colista, y como no estamos acertados, pues no le plantamos cara. Aún así, vuelvo a repetir, estoy convencido de que los resultados van a llegar, porque el trabajo diario, interno, eso está garantizado. ¿Qué le ha pasado a Adrián Hernández, que no ha podido acabar el partido? Esperemos que nada, aunque nos tememos que sí. El campo está impracticable, se enterró, literalmente enterró el pie, y en un giro, pues, las primeras impresiones parecen que se ha roto el peroné. Esperemos que no sea nada, o de que sea solo una fisura, pero la cosa pinta mal, mañana le dan pruebas, y será el club el que comunique el alcance de la lesión. Gracias. Muchas gracias.